¿Por qué bailar? Yo soy mexicana, entonces uno baila por fe, por devoción, por el amor al tatita y los bolivianos deberían de bailar por el amor al tata y por el amor al país. El gran poder para los bolivianos es lo más importante que tiene la ciudad de La Paz, es en honor al tatita del gran poder, bailamos por fe y por devoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!